¿Y cuánto tiempo pasó hasta que llegaste a Najayo con una medida de coerción? Yo duré ahí como unos tres días. Yo tuve que dormir en el patio, en el piso. ¿Cómo es esa persona que la película lo retrata? De hecho hay un video donde él no se quiere quitar los lentes y el juez le dice que se lo quite. Un amasepam, si yo le tumbaba la puerta, cuando nadie puede entrar, yo le entraba a patar la puerta. Y yo, Rolando, te van a dar, te van a dar, quítate. Los sonidos fueron tristes porque yo pensé que no le andaba a mí también porque estamos cerca y es la misma dirección, la misma trayectoria. Lo prometido es deuda. Estamos nueva vez con el merenguero dominicano Dimanche, quien tuvo la oportunidad de estar recluido en dos ocasiones, específicamente en Najayo, una cárcel emblemática de República Dominicana y con la experiencia de vivir una historia de película con uno de los narcotraficantes más emblemáticos en nuestra historia. Nos referimos a Florian Félix. Gracias, Dimanche, por cumplir tu palabra y estar aquí de nuevo con nosotros. Gracias a ti por darme la oportunidad de contar la verdad de lo que sucede en nuestras cárceles. Así es, Najayo por dentro. Así podríamos llamarle a este contenido a propósito de la experiencia que tú viviste. Me llamó mucho la atención que cuando hablamos de la película de El Rey de Najayo, tú dijiste, no, la película no lo contó como fue, porque yo estaba ahí y se murió en mis brazos. Hablemos de cómo en Najayo, más allá de ese hecho, de ese día, tuviste la oportunidad de pasar, ¿cuánto tiempo? Dos años. Dos años. ¿Cómo fue el Dimanche que entró y el Dimanche que salió? Bueno, yo salí entendiendo, yo entrego una idea de que Santo Domingo era un país más justo con su propia gente que estamos viviendo aquí, pues somos dos dominicanos. Entonces ahí entendí, comprendí, de que a veces se torna casi como una selva. Nadie tiene piedad para nadie casi. Hay mucho ego, cada quien quiere ser el más grande, el más importante, y olvidan que existe uno que tiene ya la grandeza, que no se la va a ceder a nadie, que es nuestro señor. Cuando tuviste la oportunidad de estar recluido, ¿este fue el primer centro donde te llevaron? O sea, ¿cómo es el proceso? Tú eres encontrado en un lugar, hacen unas redadas, te llevan primero al Palacio de Justicia. ¿Cómo fue el proceso hasta llegar ahí? Pues eso fue que yo estuve en un lugar, en un lugar, tratando de hacer una contrata musical, en una casa de una persona que hacen baile, todavía hacen baile conmigo, sanamente. Yo le hice si había o no había, se tiraron, hallaron una sustancia ahí, dice, como heroína, pero yo no sabía de eso porque salió en mi casa, y yo lo que era un visitante. Entonces, yo pensaba que me estaban era facturando, porque tenía dos, tres días que salía de donde, del programa Nueva, uno que facturaba de Gerardo, y yo, o sea, digo, me están facturando, yo lo que estoy haciendo música, promoviendo cine Cuello Negro, y iba para una gira para Nueva York con Rafael Darcía, que trabajaba de Nueva, era el manager mío en esa época. No, no están facturando, facturando. ¿Dónde se llevaron primero? Lo llevaron primero aquí a Ciudad Nueva. ¿Y cuánto tiempo pasó hasta que llegaste a Najayo con una medida de coerción? Yo duré ahí como algunos tres días, en Ciudad Nueva. Entonces, hablando de Najayo por dentro, cuando tú llegas, ¿cómo es la bienvenida? ¿Uno ve cosas de película cuando llegan presos nuevos? De película yo no andaba con dinero, ya estuvo, entonces me excluyeron atrás, yo estuve aquí a dormir en el patio, en el piso. Me dio mucha noticia, pero al ver que había otros durmiendo en el piso, porque no tenía tiempo para pagarlo con rivales, que son habitaciones que se pagan bien caras a la gente que tiene dinero. ¿Que tienen cama? Que tienen cama. Ahí si arriba en el patio hay que pagar cama, se paga otra más barata, porque yo como no tenía a nadie que me recibiera, estuve a adornarme en el piso dos días. ¿Piso, piso, piso? Con una colcha ahí en el piso, sí. ¿Y la colcha te la suministran en la cárcel? Se la venden a uno, los muchachos, a veces la suministran, casi siempre la venden. Yo tengo dos colchones, te la alquilo, te la vendo y la cama también. Es un negocio. ¿Y cuando tú dices el patio, es al intemperio o estaba techado? Es un techo, pero que no es algo individual para ti. No, pero yo digo arriba. Estás afuera en el patio, es afuera con la luna afuera, ¿entiendes? No, no, no. No, tiene techo. El patio es para allá atrás donde están los bols, como le dicen, los hols. Sí, los en casa. Sí, es que están la gente de muy mala vida. Porque entonces, Iván Chi, cuéntanos, esta extractificación social lo vemos también dentro de la cárcel. Están los que no tienen nada, que los recibe el piso y van subiendo de escalón hasta la clase alta. Ese es el reflejo de la cárcel de lo que es Santo Domingo afuera. Lo que pasa es que es el clima grande. Allá dentro yo comprendí cómo es que están afuera la vida. Es lo mismo. ¿Y cuánto tiempo duraste en esa condición? Cuando tú dices yo no tenía dinero ni nadie que me reciba. Dos días. Dos días, no. Un día y medio que llegó después la madre de los hijos míos, pero que ya no estábamos casados 15 años. Y me sustentó. Esto te iba a preguntar. Cuando una persona está presa en La Victoria, en Ajayo, la mamá le manda comida, la esposa, un familiar. Si la mamá estaba en Nueva York por un chismuere. Porque yo siempre lo que he descuidado a mi madre como ahora. Tuvo que venir de esa época cuidándome. Yo no he vuelto a hacer música allí. Yo me he quedado en la música porque ya me he cuidado porque yo soy un niño que soy desinquieto. Tengo que estar a la orellas. Ahora mismo lo que tengo son siete días aquí. Y me da mucha noticia con mi mamá porque me gusta estar al lado de ella. Entonces tu mamá vino de Nueva York a cuidar a su hijo. Cuando estáis preso. Y todavía se queda, se va a atrever si viene que americana. Y me tiene presionado. Yo vivo con una presión grave con mi mamá. No te creas que es fácil yo estar aquí, ¿no? Yo vivo histérico. Pregúntanos a los muchachos. Histérico, histérico. Porque ella te está cuidando. No vaya a ser que vaya. Que no la llamo porque cree que después me hace ir para allá. Entonces me quedo así. Entonces dime cómo está llamada. Pongo a mis otros hermanos que la llamo en Nueva York. No, ella está bien. Ella está bien porque si vuelvo ahí me quedo allá. Te mete preso ella. De una vez empieza a decirme cosas. Que no estoy comiendo bien. Que no estoy bien. Y entonces me da muchas noticias a mí. Ella cree que yo soy duro. Pero lo que no soy es flexible. ¿Tú eres el hijo más chiquito? No el del medio. Dimanche. Somos siete, pues ya le cae conmigo. Durante dos días, la mamá de tus hijos va y te apoya. ¿Cómo es la dinámica de llevarte ese apoyo? ¿Y qué incluye? ¿Eso hay unos días de permiso donde te pueden llevar comida, donde te pueden llevar ropa? Miércoles y domingos. Los días de permiso, miércoles y domingos en esa época. Entonces te llevaban tu comidita y tu dinero para tú vivir adentro. ¿Pero qué tú comías los otros días? No, allá uno cocina. Yo cocinaba en la prisión. ¿Tú individualmente? Yo cocinaba y daba muchas veces para que cocine. A mí me gusta cocinar. Te pregunto, la cárcel, como uno ve en película, ¿no es de que le dan una comida, que van con una bandejita? Sí, hay una comida. A mí no me gustó eso. El chavo era una vaina no tan buena. Ellos hacen una comida, pero por lo general, si tienes la oportunidad. Tú no podías pedir la carta, pero si tuvieras tu fogoncito atrás, allá en el patio, o sea, tu caldero, tú haces la comida. Cuéntame de ese fogoncito, ¿cómo era? Anafe. Los anafes. ¿Con carbón? Sí, pero también hay personas que tienen su estufa. Cuando a él uno una enchufe, yo le mandé una olla de esas rápidas. Pero si yo le contaba en los conyugales, que pagó Rolando 150 mil pesos para que me metieran para ese sitio. Dólares. Peso, peso. Bueno, vamos a contar esa parte. Tú sales de pasar trabajo, ¿a lo cuánto tiempo? ¿Cuándo tú entras a ese nivel de...? Porque por ser artista, porque no fue por el dinero que tú subiste ahí, fue por ser artista. La gente que te seguía te pidió para allá, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero yo podía haber salido, pero a mí me gustaba también, yo estoy diciendo eso, pero me gustaba vivir esa vida. A mí me gusta vivir las cosas que Dios le manda a uno, porque si tú no vives las cosas, no puedes contarla. Entonces hay personas que hacen una historia, pero porque los libros lo dicen y lo que hace la historia la distorsionan. Es bueno vivirla, creo yo, digo eso. Y entonces, ¿cuánto duraste viviendo esa vida? Como siete meses, porque desde que me mandaba a buscar Rolando, yo le decía, no, 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 me están acusando de una cosa y yo no discriminó a nadie, pero va a decir que sí, que somos socios. Al final yo dije, pues yo voy a buscar aquí nadie puro ni nada, es un tremendo ser humano. Y cuando borrándome, dice, mira, tú eres el ídolo mío, mira papeles, canciones mías que tenía desde todo el tiempo de la música mía. Entonces nos hicimos muy ambiguos, que todavía siento mucha nostalgia y pere en el corazón, que gente tan buena puedan, buscando una reformación en una prisión, consigan la aniquilación total. Eso es triste también. Entonces te resististe esos meses porque te daba miedo entablar una relación hasta que te decidiste. ¿Cómo fue el encuentro? Oye, si me entran presos sin ninguna, sin hacer nada, sin prueba de nada, entonces yo me imagino, bueno, pero si estoy con el más fuerte del país, entonces me van a comer, estas leyes son muy perfectas, me van a destruir. Eso fue lo que pasó. Hasta que finalmente cediste en la existencia de Florian Félix. Decidí porque ya aprendí mucho del patio y vi que ya el aprendizaje no era necesario, que ya lo que estaba era, que podía llegar a acostumbrarme a una vida muy incómoda y esa no ha sido mi vida. Mi mamá me dio mucha educación a mí. Yo me la enfermaba a mi mamá de asma para que me llevara para los sitios, era mentira, usaba esa maña. Es decir que siempre mi mamá me protegió y mi papá era americano también. Para que te cuidara, ahí te añoñara. Sí, para que me añoñara. Ahí está pagando la hora, que no se te despegue. Sí, eso es lo que yo pienso, porque la vida es así, es retroactiva. Todo lo que uno siempre cosecha. ¿Tú no querés que te cuide? Sí, ahora voy forzado, sí. Cuando pasas ya esta, ¿cómo fue el primer encuentro con Florian Félix? ¿Cómo es esa persona que la película lo retrata? De hecho hay un video donde él no se quiere quitar los lentes y el juez le dice que se lo quite. Un tipo tan guapo. Eso pasó en la corte. Sí, sí, un tipo tan guapo. ¿Cómo fue el que tú conociste? Una más sepana. Sí, yo le tumbaba la puerta. Nadie puede entrar. Yo le entraba a patar la puerta. Ya, el manche que viene a tocarme. Todo el tiempo manso. Ese día que pasó la situación de... Espérate, no lleguemos a ese día. Oye, yo quiero conocer a esta persona que tú lo trataste. Una más sepana. ¿Cuánto tiempo duraron antes de que sucediera el hecho tratándose? ¿Un año y medio? Un año. Casi un año y cuatro meses, pero parecía la vida entera. ¿Y él estaba condenado a cuántos años era? Era a 20, 19, pero ya él salía. En diciembre que venía, antes de matar, ya él salía, lo que le faltaba eran como cuatro o cinco meses. Oh, wow. Por la condicional ya se le había dado. Si no recuerdo bien, un juez que se llama Angomá. Oye, la mente mía no está mala, ¿no? En San Cristóbal le dieron ya la condicional. ¿Y él se estaba preparando para hacer una vida afuera? Seguro. ¿Qué te decía él? Iba a hacer maniño mío, teníamos muchísimos trajes comprados que me dio tanta pena que regalé todo el traje que compramos para dirigir la boqueta. Y escribíamos juntos. Tenía su sitio, estaba lleno de libros. Cuando yo fui a conocer a Orlando Oveja, muy culto leído. Tenía una biblioteca que yo no le he visto muchas veces en la calle. Y te compró ropa allá para el conjunto, para salir. Y llamó a Omega también, llamó a unos grupos, pagó. Yo subí con Omega, subí con Johnny Ventura, nosotros sobándonos mientras tanto. Él ayudaba en todo ese contrato. Esas imágenes que vimos de artistas cantando en Najayo. Él invertía, él y los otros banqueros amigos de él, Ramoncito, ayudaban, Fabio. ¿Tú llegaste a conocer a Ramoncito Valle Figueroa también en Najayo? Igual que a Orlando. Éramos amigos, yo le cantaba allá adentro con la guitarra. Es una persona muy dulce y agradable. Y más que sustentaba mi forma de vivir, por eso me gustó más. Porque eran los poderosos, ¿eh? Sí. Y un poder bueno porque lo compartían conmigo. Yo nunca tuve quejas de esa persona. Eran más humildes que los que son humildes. Tú decías en el otro encuentro que tuvimos que había que dar un dinero. ¿Cómo es esta...? Porque esos reclusos, por ejemplo, el expresidente de Baninter, con todo el dinero del mundo. Este hombre condenado por narcotráfico, Florian Félix, con todo el dinero del mundo. Entre otros que estaban ahí, que fueron tus amigos, que tú compartiste. Yo no sé, no recuerdo los nombres. Yo lo recuerdo, pero no voy a llevar a la mente, a la memoria. Eso a mí me nutre porque yo soy un cantante de compósito. Las vicisitudes que para otras personas son malas, al final yo la veo como agradable si no muero. Ahora no sé si muera después si me la voy a incómoda, pero ahora yo digo que me enseñaron muchas cosas. Entonces esa dinámica de que tenían que pagar ese peaje, cuéntanos cómo era eso. Que tú decías, ese día dimos 10 mil pesos y también... No, ese día dimos 10 mil pesos. El día que le extinguieron que el hombre cruzó la travesía y lo hicieron que la cruzara, a lo mejor no estaba dispuesto por Dios. Entonces eso es lo que estoy diciendo el día que lo mataron. Ese día me dio 10 mil pesos a mí para entregárselo al coronel que estaba de jefe en mayo, a mí personalmente, a mí me lo dio. Yo se lo entregué, pero me parece que no fueron suficientes. ¿Cómo a qué hora fue eso más o menos? Se lo entregamos a las 5. Entonces como la serie que se cierra, él vino forzando para que ya se deshacaran los visitantes. Pero no era forzando, por eso no era para decir que gastó el dinero en otras cosas por ahí. Veníamos a buscar mañana, pero ya está bueno, espérate. No, que hay que salir de esto. Entonces yo no, se cojonó y salimos afuera a pelear. Entonces Dimanche, ¿cómo es eso donde llevan las mujeres? Por ejemplo, ¿hay un cuarto particular o en la celda de cada preso? No, porque esa celda él tenía privilegio. La celda era una celda con baño, con todo adentro, una casa con sala, antesala, cama de lujo que no hay afuera en la calle. ¿Y cómo cuántos metros más o menos tenía ese espacio para que quepa todo eso? Eso es un espacio como de 50 metros, de largo, de 50 metros, algunos 20 metros, por ejemplo, de largo, cuadrado, uno lo calcularía 50, ¿no? Sí, o sea, un espacio más o menos. Muy bueno, déjame ver. Más grande que todo aquí. Sal aquí, sal aquí y así mismo, como aquí más o menos, como este espacio. Esos son 50 casi, ¿verdad? Más o menos, sí. Entonces, por ejemplo, llegan las visitas, que era lo que quería el policía ir. Ya estaban ahí, entonces estábamos cocinando. Estabamos hablando cocinando un cerdo para los que estaban en el patio, para los que estaban allá, los ranas, como le dicen a los que estaban en el piso, los que estaban raneando. Porque ahí están los ranas y arriba están las casitas esas, que son dobles, que ahí uno también se acuerda, hay habitaciones en el patio. Los ranas, y yo estaba haciendo un pecado, que yo cocino un buen, buen pecado a Rolando, a mí me gusta cocinar, y de hecho, mi mamá le gusta que yo esté allá para que le cocine. Desde que yo me desaparezco, yo decía, ay, estoy rebajando, porque tú no me estás, tú le puedes llevar a la reina de España, y si yo no le cocino, ella dice que no come, que no come muy poco. Pues yo le conozco el paladar al día, o sea, entonces ese día, excúsame. Tú estabas haciendo un pecado. Y él estaba así, para dar a los ranas y atrás, Rolando le mató la sea comida. Y tú estabas ahí con él, ahí. Seguro, él, yo y otro muchacho mío que se llama Chichí de Santiago, que está afuera también. Que no te metas con eso de Rolando cuando iba para el patio, que yo le agarré, echaba una lucha, déjalo que él puede. Yo le dije, Rol, todo el mundo no puede, vamos a agarrarlo para que evita que él le... No me ayudó nadie, hasta que llegó al patio, le cayeron encima. Yo no tengo tanta bravura para enfrentarme a todos los policías, entonces yo le dije... Pero entonces, tú no estabas en el momento que el policía fue a tocarle, tú no estabas con él. Seguro, yo estuve en todo, hasta cuando vieron el tiro, él está aquí adelante y yo estoy ahí, a mí me pudieron haber matado. Cuéntame, no, no, no me explico, porque tú dices, es que él estaba en la habitación y yo tuve que lo vas acá. ¿Cómo es? Escúchame, él estaba en la habitación, después que le metieron los tres tiros en el pecho, se fue caminando fuerte así porque uno lo cogió aquí en la yugural y se trancó en su habitación. Y cuando le dieron los tiros, tú lo viste. Estaba al lado de él. Y yo, Rolando, te van a dar, te van a dar, quítate. Pero, ¿qué tú crees de lo que tú recuerdas en su conducta que provocó que este hombre le disparara? ¿Cómo fue el forcejeo? La bravura de él, que Rolando le dijo, ya está bueno para esa cosa, se cogió para el patio, pero a discutir. Mira, con el oficial, a discutir. Le dijo, ya yo te di dinero, déjame tranquilo por un rato, por ejemplo, porque tú eres el que reza en la comida. Él rezaba, el coronel era el que rezaba en la cena de nosotros bendiciéndola. Oye, eso, bendiciéndola, vivía como nosotros, como hermano. Ese caballero que tendrá su cosa buena, pero esa vera actuación, el diablo chincha a la gente porque ese señor no tenía maldad tampoco. Y era muy amigo de nosotros, yo no entiendo. Pero él no fue tampoco el que le disparó. El que le disparó fue otro de más bajo rango, porque supuestamente ahí no se lleva las armas. Entonces, Rolando fue a discutir con ellos. Le dieron con unos vates, unos presos que estaban ahí, otros tenientes y otra gente. ¿Le dieron quién a los presos? Peleando, creo que le iba a pelear, a Rolando. Le cayeron, yo le dije, Rolando, y entonces yo iba para dentro. Perdóname, que me está enredando. A Florian le dieron con unos vates. Sí. Unos presos. No, unos militares adentro, porque con eso que se dominan a los presos que estaban guapos, no tenían que haber armas. Entonces, él encojonado siguió para arriba con un balón del carajo a lo que él estaba andando. Y uno de los jefes militares, que él mismo había ayudado a ascender, que era un sargento donde iba a ascender a capitán. ¿Ese mismo que yo le daba un judo? Sí, porque yo... Mira, mira, con esto se ayuda a ascender a cualquiera. Pero desde la cárcel. Sí, el dinero habla. Cuando Rolando estaba en la prisión, que salía a tu vida, todos los lances, estaban con Rolando protegiéndolo. Estaba ya todos los lances negros. Tú no sabes lo que hacían esos lances. Era que Rolando se llenaba la cárcel una funda de dinero. Él le daba a ellos. Era cuidándolo porque era un delincuente peligroso. Era protegiéndolo porque él tenía cuanto y le daba a todos esos lances. Y la gente no entiende que aquí el dinero tumba la moral del hombre más importante y de más conciencia. Entonces ese mismo militar lo había ayudado a ascender, el que dispara. El que dispara. Y jugábamos a las dos de la mañana cuando estábamos jugando. Y nos miró, éramos amigos todos. Y cómo es la dinámica, ya que tú nos estás contando. Porque te digo, uno ve películas y una cosa es la realidad. Por ejemplo, esa película americana, que hay una tirantesis, se odian, los que cuidan la cárcel y los presos. Entonces en Eajayo no es así. Sí, hay un par de eso. Había uno ahí que era amiguísimo de Fuegan, que después que le dieron a él fue y se llevó todo lo que estaba adentro. Dije, amigo de él, que yo vi esa prenda y ese oro. Eso es todo eso de oro, yo lo vi con una pena de igualitaria del carajo. Y ese hermano de él, un amigo de él, no digo los nombres, se está muerto. Fue y se llevó todo. Y yo le dije, pero ven acá, ¿cómo si ese hermano tú lo que estés pensando es lo que él dejó ahí adentro? ¿Un militar de eso? No, un amigo, un preso también. Un preso. Con lo que tú dices, la misma cosa de afuera, que era de que jefe de vaina, de qué sé yo qué. La cárcel tiene su peli. O sea, todo lo que él tenía adentro se lo llevó ese preso. Sí, que era el amigo de él, pero que él le había sacado pie. Después empezó a conversar conmigo. Digo, porque la gente provinciana, ese caballero de provincia, Ronaldo, tenemos otro concepto. Su familia son religiosos, de la iglesia. Digo, pertenecen no a las católicas, pero son cristianos también. Uno puede adiviarse, la gente provinciana, de los pueblos como nosotros, pero al fin tienen una formación, creo, una formación familiar. Pienso yo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, llegamos al punto que el amigo le llevó todas las cosas. Y ese militar, yo quiero llegar a este punto. Muchas personas no creen o no creemos, no entendemos cómo es que esta persona, como tú dices, había palo para amedrentarlo, le dispara, y que no haya habido una intención ulterior de que alguien lo mandó a asesinar. Y tú dices, no, pero si éramos amigos y jugábamos. Tú que viviste los hechos ahí, tú entiendes que eso fue que se le metió una cosa mala y se salió de control, o estaban bajo sustancias. O sea, ¿qué pudo haber llevado? ¿Cuándo no usaba sustancias? No, digo, ¿el militar? No, no, él tampoco. Eso fue algo fortuito, no fue enviado. Pero hay gente que aún, cuando ven que son de la misma clase social, como el militar, del color igual que uno, y del sur también, ven que una persona se supera más que el otro, no solo de arriba que te tienen odio, sino tú mismo, a mí me crucifican mucho en el pueblo mío. La gente son envidiosas, en todos los sitios son así, entonces en la prisión ven ese tipo con esa virtud. y yo quiero mucho mi pueblo, yo no estoy diciendo que lo adoro pero que yo sé que es así es una condición humana casi siempre pero los que andaban, Jesucristo andaba con mira quien fue que le dio aquí a él no fue Judas los que están a tu lado son los que te crucifican porque son los que conocen tus debilidades y dicen pero como ese tipo que tiene esta falla tiene esa ventaja, porque Dios es que sabe lo que le da los dones a cada quien yo te hice la pregunta de como el diario vivir dentro de Najayo cuando jugábamos dominó dime como es el día a día se levantan los presos, a que hora se levantan a veces yo me quedaba durmiendo no me levantaba, me contaban daba par de pesos para que no me cuenten porque los músicos son dormidores ah porque tienen que salir para que lo cuenten para que lo cuenten yo tuve muchos privilegios también no por pagar sino por el arte me consideraba mucho al final ahora le cantaba muchísimo ahí adentro con la guitarra en el día de vivir se levantó uno se bañó a que hora a contar de una vez a uno lo que no son artistas que ahora se tienen que levantar a apreciar a la sella que está de pie a hacer que a hacer que nada para ver si están ahí porque hay peligro de fuga estando allá se capó un amigo mío se capó un señor que se hizo el enfermo de 60 años yo creo que no era tantito hay mucha mania con 60 años se capó se capó en Colombia tú verás que me voy ahí me dijo yo tocaba mucha guitarra y me dijo tú verás que me voy ahí ¿y cómo lo hizo? de qué manera ojo para ti que dicen bueno el tipo fue para el hospital y del hospital viste uno colombiano y se lo llevaron en una lancha una vaina y fíjate que no ha aparecido para el señor amigo mío oh wow entonces se levantan a las 6 ¿y qué hacen? bañarse después que se bañan entonces a buscar la forma de la chapea algunos conozco si eran ahí mismo otros van porque hay mucho comercio adentro adentro hay mucha bodega ¿cómo así? hay mucha bodega hay gente que sale rico vendiendo ¿colmado? sí ¿y cómo entra la mercancía? ¿y cómo sale? eso es normal porque la entran la compran ¿y los militares la dejan pasar? sí porque ¿qué sé yo? ¿militario o policía? ¿qué es lo que hay adentro de la cárcel? guardia penitenciario sería guardia penitenciario ok entonces cada quien tiene su bodega ahí había uno si suelo también que se capó ay yo dije no me tenía una bodega ellos venden adentro ok entonces los colmados se compran empieza la cocinadera sí tu hora de comida era como de 3 a 4 yo sé como no yo como a tu hora después de lo que yo pueda cocinar porque si te levantaba tarde ya comía ajá pero había uno que llama chichi que cocinaba para mí entonces me hacía así me cocinaba buen muchacho cocinaba yo durmiendo me pasaba el plato por la nariz entonces yo me levanto y como y se iba a ocotar seguía durmiendo durmiendo volado ok y la actividad ¿y la actividad de coger sol cómo es de salir a coger sol cómo es a la cancha hacer ejercicio todos los días se sale sí sí al patio sí se sale hay algunos que después de las 5 que cierran no se pueden salir pero hay uno que se llama pasallaves que sí pueden salir hay uno que son amigos de los policías que pueden cruzar de un cuarto a otro a venderle a llevarle cosas a otra gente que necesita algo yo necesito una calle de cigarrillos un pasillero tiene el privilegio de los guardias para eso ¿y esos son los que se han portado bien? o los que pueden generar algún dinerito para que lo dejan salir o a llevarlo a un sitio que hay un puto un pote que le va a dar dinero todo el dinero en la cárcel y aquí afuera también en donde quiera y me imagino que así como hay colmado y todo también se vende alcohol y se venden sustancias controladas entonces los días de visita que te voy a decir como en la cárcel se presentaban que también así mismo como aquí en la tierra hay sitios de perversidad y de trastas así también allá adentro van mujeres también pero no que son parejas sino mujeres random a buscártela en buen dominicano y van a su cuarto conyugal a su conyugal arriba y unas echando no suban que te ocupas ahí arriba el día que mataron a Florian había mujeres dentro de la habitación dos y como esa mujer de lo que te acuerdas como la sacaron como manejaron esa situación precisamente cuando Orlando se devolvió que se entró en la habitación no podía nadie entrar a sacarlo porque creían que él tenía arma dentro y ahí fue que se murió yo te lo expliqué porque se desangró yo no podía semanar porque yo no lo que se de cantante no salió ningún detective entonces yo arratrándome para que no me llegaran a un tiro a mí o un palo violé la ley que dijeron nadie puede ir para el cuarto y me fui arratrando por el piso por el piso y fui Orlando que pasa él dice quien es soy yo Dimanche dice a verle que es él entonces veo que se para ven ayúdame sangrando yo te lo dije que no que saliera ahí que deje que hablen todo lo que quieran entonces fuimos abrazados lo saqué para adelante para el frente ahí lo dejaron con 25 minutos y se desangró pero la realidad es que no fue eso fue fortuito no fue mandado porque si él se queda cuando yo le dije no vamos para afuera no quedamos adentro no pasa nada de eso pero que fue así postales a discutir entonces ustedes estaban adentro con la mujer en la habitación cuando el hombre vuelve y toca para pedir dinero y él sale como un bravo no 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 discutimos yo dejaba los quietos y discutieron le dijo mira mamá que si yo cae entonces le dijo yo cae y discutieron espéreme ahí que tú verás y tú te quedaste adentro de la habitación no yo salí con él atrás yo soy muy protector de los amigos como de mi mamá de todos los amigos míos por suerte a Dios no te tocó el tío o sea la escena sería que él sale y tú sales atrás de él y ahí le disparan ahí mismo yo atrás de él yo solo atrás de él los otros se quitaron todo el mundo no déjalo que Rolando es un saco porque no de maldad se quitaron porque él podía dominar eso yo le dije no es Dios él no lo va a dominar son muchos policías en el patio lo amedrantaron compadre y después él siguió guapo le tiraron los tres tiros delante de ti delante de mí y él se devuelve a la habitación delante no así como estamos tú y yo se quita yo atraer Rolando por favor si todavía te recuerda la guitarra que me compró cuando tuviste entrevista esa se le traje yo le dije no vayas para afuera le dije si clandes a eso porque yo lo dejo que digan lo que quiera y sigo con mi mujer ahí abrazado yo no hubiera salido si soy yo yo no hubiese salido así es que se dice salió a buscar la muerte pero a veces uno piensa que Dios tiene definido los caminos del hombre ¿verdad? cuando ustedes se separan en ese momento en el momento del tiroteo él va hacia la habitación y tú te quedas ahí o sea entonces se te mueve para atrás ellos piensan que había buco un alma pero era el que iba herido pero se sentía fuerte porque un hombre caliente inclusive cuando duró 25 minutos en el cuarto después que le dieron los disparos que yo voy y lo busco venía parado fuerte abrazado como yo y yo rolando pero cuántas veces ¿tú habías estado en una balacera antes? ¿yo? ¿tú habías estado así en un evento presencial? no pero hay otra gente yo lo presiento igual que si soy yo yo todo lo veo igual que si a otra persona le pasa una cosa uno lo instuye ¿pero cómo fue para ti Dimanche ese momento de los disparos el sonido? no fue muy triste los sonidos fueron tristes porque es que yo pensé que me había andado a mí también porque estamos cerca y es la misma dirección la misma trayectoria entonces uno como que se nubla la vida y piensa ¿cuál es el motivo de un ser que lo que esté hablando tú responderle yo nunca he usado un arma en mi vida nunca yo he triparado con un arma ni quiero ni para ni usar un corta uña ni un cuchillo ni nada es un pecado grande eso le da la vida a Dios o la da al hombre sin embargo no le tengo miedo a que me den un tiro porque como quiera yo voy a morir por eso me entró yo me enfrentaba a muchas situaciones de gente que van a tener problemas y yo me pongo a defenderlo en este momento no pudiste no pude hacer nada ni con palabras porque uno se halla que el alma más grande que puede haber un hombre son las frases yo pienso que si una persona le habla dulce al otro y con ternura no puede venir con agresividad porque yo he convencido a Leone hablándole no se puede ir con violencia a los hijos cuando él se devuelve a la habitación ya quedamos que tú vas arrastrándote y te abren te abre él o te abre una de las mujeres él mandó a una muchacha abrirme pensaban que tenía alma no tenía nada ahí porque estábamos tratando de música cuando tú lo traes cargado prácticamente verdad tú lo traes no trataron de agredirlos nuevamente a ustedes no porque vieron ya que venía en sangre y que yo venía con él hubo un respeto para mí como quiera porque yo estaba al lado de Rolando yo no sé cómo Dios me protegió porque era la misma trayectoria que teníamos estábamos en el mismo lugar y yo a traerle Rolando deja eso y ese camino tú lo hiciste y se lo entregaste a la ambulancia al alfonde se lo entregué ayer en el cuartito de Fabio Ruiz ya dije un nombre que estaba ahí mismo conmigo alante en el frente él estaba en la parte de adelante de la entrada de la prisión ese era el reclusorio de ese señor y se lo llevaron a él solo ahí mismo en el frente no hubo más heridos no había más gente ahí adelante esperando lo que tardaron fue la ambulancia ahí pudo haber una negligencia o una malicia ahí sí pero no fue premeditado la ambulancia llegó a la media hora después de que duró como media hora desangrándose se perdió una hora más o menos de tiempo cuando se llevan a Florian estaba vivo todavía sí yo no pensé que iba a morir porque estábamos hablando de todas las cosas yo no sé lo que pasó en el camino ahí sí yo no tengo certeza de qué pudo ocurrir en el camino ¿y quién se fue con él? pienso que se fueron los militares porque no dejan salir a los presos a esa hora ¿a otra hora lo dejan salir? ¿eh? ¿a otra hora lo dejan salir? sí a otra hora lo dejan salir pero con un consentimiento como limpiar calle o hacer otra cosa yo salía yo he hecho dos prisiones en esta hora yo hice dos años más ya en Moca entonces vamos a quedarnos en esa noche se fue el hombre ¿cuándo ustedes se dieron cuenta que murió? vamos para allá pero vamos a terminar yo y después vamos para Moca ¿cómo ustedes se dan cuenta cómo le llega la noticia el hombre murió? Florian Félix murió yo me quedé atónito porque murió Florian digo pero ¿cómo puede hacer? entonces viene ¿cómo le llegó esa misma noche? si la yugular que se murió sí se le sangró ¿quién se lo dijo a ustedes que murió? supimos yo supe la noticia por los presos adelante con Fabio que estábamos pendientes con otro preso amigo de nosotros ahí al frente me dijo donde estaba él cuando lo recubrieron murió el hombre toda la noticia estábamos pendientes eso todo yo no dormí y cómo fue entonces volver a la habitación de él ahí es cuando tuve al amigo llevándose sus cosas no después que yo lo llevé ahí mismo después que estaba en el frente ahí mismo de una vez inmediatamente llevándose las cosas ¿él solo o más gente? había otra persona había un alto militar combinado con él para robarse y ustedes no podían hacer nada no yo le discutí ah pues yo creía que tú lo que eras candado tú pibas de guapo digo no que tú eres un inconsciente y un inmoral porque tú no puedes la memoria de ese caballero o el respeto de ese señor tú forzarlo así ¿y las mujeres cómo salieron? a esa hora yo no tuve perspectiva de cómo ellas salieron porque ya estaban ilegalas ahí ya eran más de las seis ¿tú no supiste más de esas mujeres? recuerdate que a las seis la visita concluían pero por reglas pero no realmente era así porque el que deposita alguna monedita pues tiene más tiempo ¿hasta qué hora más o menos ustedes duraban con esas mujeres ahí esos días de visita conyugal hubo a veces que amanecieron gente allá escondida pero no pasaban de una noche lo más demasiado tiempo no es de que esas mujeres iban a durar dos y tres días no, no, no ¿cuántos hijos tuvo Florian estando preso? sabes que no escudriñé esa posición porque yo respeto mucho la vida pero él tuvo hijos estando preso seguro yo veía los niños allá unos que nacieron y los llevaban allá unos muchachitos muy agradables yo lo quería mucho muy buenos a los niños pero él tenía una mujer esposa o tenía varias parejas o sea había un oficial había un oficial había muchas mujeres que entraban con él y cosas porque yo no sé si eran esposas o no esposas porque no descubrí ni eso término eso es lo que lo quería no quería él como ser humano pero no me no te vas a meter en vida ajena que hago yo preguntando eso pero ven acá ahora si fuera así una canción de ella déjame dame por la boquita una fecura mía está preguntando ven acá es que tengo yo que estarle contando mujeres y más un hombre que ni siquiera está vivo no, 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 no es verdad que tú estás diciendo eso sí, eso mala mía mala mía pero la verdad es que es un hombre con rasgos de película y uno no puede resistirse a la curiosidad de cómo porque era un rey la pregunta también era un rey Dimanche de todo modo en Najayo ciertamente muy buen puesto el nombre de la película y era un hombre bondadoso pero no tenía maldad para hacer no quisiera dar cosas ¿cómo fue la cárcel después de que no estaba el sol que giraba porque si tú me dices que un hombre que tenía hasta la oportunidad de hacer ascender a un guardia de esos cuando él ya murió ¿cómo fue Najayo? a la gente lo lamentaba mucho muy triste más los muchachos que vivían de él que no tenían amparo que no le daba su comida y su dinero cuando para en el día no, yo no tengo problema de que ahora mira papá yo le decía mucho preso no hay nada no te preocupes y le pasaba lo de él le daba su dinero y le cocinaba atrás ¿y cómo era el tema si lo puedes contestar cómo era el tema de la logística de dinero él tenía una caja fuerte adentro le llevaban dinero ¿cómo era que fluía el dinero? lo pasaban lo pasaban unos amigos míos que ya ponían ese amigo de él iban con sus hijas hermanos de él y ellos y entraban dinero le daban un par de billetes a los que estaban le dan dinero a los jefes de adelante y tú entras hasta la madre lo tomaste como dice entonces ¿quién es más delincuente? ¿los presos que están presos o los militares que están custodiando a los presos? papá yo y Sobalo que todos somos delincuentes en la mente tenemos algo de delincuencia hasta la monja creo yo no porque si tú me dices que todo lo que sucede ahí es con el contubernio porque el mundo es así somos todos iguales la gente juzga a nosotros no se juzgan a ellos mismos pero la Biblia lo dijo así sácate la viga de tu ojo y saca la paja después saca la paja del mío no hay pureza ni honestidad correcta en la tierra si no estuviéramos en el cielo todito todo el mundo tiene su chin entonces se sintió un vacío después de Floriano ah lo que tú dices que cuál está peor bueno allí en la cárcel hay más honestidad porque nos conocemos más pequeños yo sé para lo que da cada quien aquí yo no conozco a nadie hay unos políticos hay amigos de uno que lo asciende ahorita vamos a hacer después tú ni lo ves así mismo no me lo diga no me lo diga y a mí también ajá pero allá dentro estamos ahí no estamos viendo y se respeta la palabra y la promesa porque estamos juntos por aquí afuera hay más de soneto te lo digo yo cómo fue la vida en Ajayo sin Florian muy triste muy triste porque los muchachos que no tenían arraigo yo me sentía muy triste porque esa momentía escribiendo y cantando les gustaba escribir y componer también no tenía muchas cosas lindas y cuando ustedes se juntaban y sabe que después yo tuve la suerte que el señor a los 15 días de El Murillo salió porque me sentía digo ay caramba muy triste lo que estábamos haciendo planes musicales era y cuando hacían esas cómo ustedes se juntaban la gente de cómo se llama los conyugales los llamaban los ricos sí cómo hacían por ejemplo la navidad con esos otros presos ricos que había ajá fieta llori ventura aquel mucha carne mucho de todo todo en abundancia nosotros no duramos hasta las dos comiendo buenas carnes yo aprendí a comer aprendí a comer escúsenme que a veces me salto aprendí a comer el jamón serrano que me dice ese caballero de mucho dinero no le van a inter hombre eso se cocina bajo tierra tal tiempo una ramita de los jamones va de Figueroa él te enseñó a comer no no ese no Álvarez Renta Álvarez Renta esto es exquisito pero es fino si una telita es así ese buen jamón y se han vuelto a ver después que ya todos salieron porque ellos salieron también yo he visto a Fabio y he visto a Coco Bay pero a los otros no porque no he buscado la forma de ver a nadie porque eso me da nostalgia allá adentro hubo una hermandad bonita muy buena hacíamos conciertos cantábamos entre todos ahí ¿cuánto cuesta un día en Najayo por ejemplo ese día de las visitas que fue ese señor a buscar 10 mil pesos después quería más ¿cuánto era lo más que había que dar para hacer esa vida de privilegios? no no tengo idea porque a veces yo daba y a veces no daba yo daba mucho a veces mi mamá me llevaban 20 30 mil pesos y al otro día no tenía nada depende de lo que uno tenga lo que sí que entonces tú no se sabe ¿no? porque tú das y el otro día cuando ya a veces tú cuando viene a llegar te tienes 90 o 20 mil pesos a la cárcel ya tú se lo ha cogido un prestamista que hay adentro para llevar la cotidiaridad lo diario porque para tener un familiar preso hay que tener dinero también si no se muere en la cárcel o ranía dormía en el piso y está lavándole a los otros lavándole la ropa al otro por paga y cosas y el tema de la sexualidad bueno no tengo preguntarte de la sexualidad porque ustedes le llevaban a sus mujeres eso es cosa de las películas de Estados Unidos ¿verdad? si no no pero aquí son más peligrosas las películas porque aquí te la dejan subir aquí entran mujeres yo te dije a cobrar el negocio el negocio más viejo que hubo la profesión más vieja es esa ustedes como presos después que salen no han tenido la oportunidad de denunciar hay temor ese tipo de abuso porque ya tú estás cumpliendo una pena que se supone que el sistema te impone entonces luego sufrir abusos adentro extorsión porque esas cosas no se hablan o es que es el destino del preso para poder subsistir dejarse hacer todo eso lo que sucede es que cada ápice de este país de esta pequeña isla o del mundo sabe todo eso si no lo denuncian es porque no se quiere lo que tienen en el poder entonces si yo lo hago presumiendo que una vez trate de hablar algo y me tumbaron la fianza de unos años porque dije lo que estaba pasando me hicieron hace dos años porque hablé que esa ley no era real entonces mejor no hablar mucho estoy hablando porque después te persiguen porque entonces tú le estás tumbando el negocio a las personas que son muchos que comen de ellas tú sabes tú me entiendes entendiendo que es un negocio la mentira es un negocio en el país en el mundo entero habla mentira y querer sujetar a uno la gente quiere sujetarte a ti a las normas de ellos aunque sean malas y dicen que eso es lo que está bien y es mentira hablemos de Moca ¿qué diferencia viste entre Najayo y Moca? ¿dónde se vivía mejor? allí en Moca lo que hay es algo ficticio dicen que están enseñando a uno a sembrar y que se yo qué pero es mentira es una dictadura oye cuentan a los hombres en el piso y le dan palo un tal ¿cómo que se llamaba? un tal tipo ahí un enanito así sujetando a 300 hombres tirando de cabeza esa es la verdadera cáncer que yo hice más que en el año eso es lo que es un abuso ¿y cómo que ese enanito así podía sujetar 300 hombres? porque jefe 300 tigres amigo mío todo yo me sacaban a cantar yo gané dos concursos cantando en primer lugar ¿cómo tú llegas? me sacaban yo tuve privilegio y me llevaron un cuarto para mí solo yo tocar pero ahí sí es un abuso eso ni que de los asuntos no saben llevar eso eso es una tortura o por ahí no pueden entrar mujeres para los tipos que están ahí no puede entrar nada es una dictadura total pero tú comete un pollo hay visita conyugal ahí en Moco no muy estricto tiene que ser eso yo nunca vi una mujer ahí adentro esos dos años fueron de crisis total es increíble yo no creo en eso dos años en sequía en sequía la ley seca la ley seca total entonces son serios esos guardias de por ahí son serios perversísimos también cogen ¿cómo que no van a coger? de una forma u otra lo que pasa es y los pollos que yo me comí era que se los comprábamos en la cocina pero yo tú comías pollo todos los días ahí adentro tienes que escondir comerte los pollos ahora habían unos unos presidenciarios que yo tuve privilegio de los azulitos que cogían los jefes su cantidad de pollo y la dividían conmigo también pero no es dividida porque yo iba a cantarle alegra de sus oídos con mi guitarra también entonces no hacemos amigos por eso porque los que no tienen esa opción ¿qué te lleva a Moca después de haber pasado dos años en Najayo? una acusación que todavía no terminó el juicio hace siete años es una cosa que yo no entiendo ¿todavía no he terminado el juicio? siete años así todavía no he terminado el juicio tipo contumancia ni por nada y supuestamente con el que yo andaba yo pienso me dicen que murió que me daba cuarto para yo grabar que ya no íbamos un contrato de secuestro y yo nunca he tomado a Walmart ni a secuestrar nunca nadie porque andaba con el que ese día en el Cibao andaba con CD promoviendo me metieron a mí en el mismo sitio y todo el mundo sabe que eso es mentira yo nunca se encuentro ¿y cómo yo voy a se encuentrar? ¿para qué? si el arte mía es tan lindo mira me dicen a mí te voy a dar cien millones de dólares para que deje de cantar yo voy a decir que no yo me moriría porque yo soy cantante porque soy cantante el Señor ¿quién le dice que deje de cantar? y canta más canta más que yo y lo que no he estudiado nunca que yo nací así entonces te involucraron ¿y cómo saliste? si el juicio todavía está en dos años ¿bajo qué saliste? dos años me sacaron por insuficiencia de prueba los dos años no hay prueba igual que en los años no hay prueba pero allí fue wow Dimanche y en dos años no pudiste conseguir un buen abogado tuviste que pasar dos años para que entonces vieran que no hay prueba alguien está pagando para que uno le pase eso este país es así y no vengan a mí con trucos que es un país que tiene que mejorar eso por Dios tienen que mejorar la realidad Dimanche entonces esos dos eventos ¿cómo tú sientes que te han afectado a nivel de tu carrera fuera del tiempo que te han robado de estar en escenarios de poder estar cantando o sea yo admiro mucho y te lo dije el otro día que estés viniendo a los medios que sigas con tu música que estés dando la cara que podamos explicar lo que pasó porque en este país y no solo en este país en el mundo te ponen una una marca te ponen una tacha esto tú sientes que te ha perseguido que te ha acuartado para tú hacer tu carrera seguro porque perverso y degenerado para tapar su falta me tratan de poner a mí que soy un hombre público entonces ahí casi la mayoría de veces el inmoral que era ya uno que se pase de su inmoralidad para culpar al otro y que no se sienta la de él ¿cómo te has levantado? ¿cómo ahora en esta etapa 2021 a tus 60 años te motivas a retomar? veo que tienes un equipo estás haciendo medios estás cantando estás haciendo televisión no porque la maldad de la sociedad a mí no me afecta a mí lo que me preocupa son las cosas divinas del Señor la espiritualidad yo cuando no estoy aquí estoy cuidando a mi mamá eso es lo que va a dar de tortura que ella esté bien pero a mí yo no valorizo ningún político ni ningún hombre que tiene mil millones ni nada de eso son seres humanos que mueren también ahora cuando haya un hombre que detenga la muerte yo digo que hombre más grande y hago lo que él me diga pero a mí no me perjudica me duele un poquito pero eso es que que condena que aquel hizo que la corte pucco un vaina un hombre que dando un martillazo más inmoral que todo el mundo a mí no vengan con eso tienen que enseñarme de que esa justicia que han hecho ha funcionado funciona pero no al 100% no funciona al 100% para nadie es un secreto que los artistas los merengueros de los 80 de los 90 siempre tenían un backup de un patrocinador que en algunas ocasiones se usaba lavador de dinero gente que estaban quizá en negocios turbios pero eso viene de la música de Nueva York del hip hop pero también se habla de los muchachos de ahora del urbano esta conexión Dimanche para tener empresarios para tener eso empresarios gente que te apoye como tú decías ese hombre me daba dinero a mí para grabar pero hasta que punto es el artista responsable de saber a quien le coge dinero si el caballero es empresario de guagua ahora yo no voy a vender yo voy a poner voy a hacer una fiesta yo voy a poner a una persona que vende a la taquilla y preguntarle a la gente ese dinero de que usted lo consiguió de droga a la mujer ese dinero de que usted lo consiguió quien le hizo a usted eso es imposible o los políticos le dicen a la gente cuando le plantea la campaña de a quien le den dinero ay por dios que no me van a cuesta cotorra a mí no se sabe todo lo que hay lo que pasa es que la maldad pulula en el aire y hay que aplicarse la uno para otro defenderse eso es lo que pasa eso es lo que sucede en lo adelante con las experiencias que te ha pasado o por mala suerte o por tu ser inocente por tu ser sano haber estado en los lugares equivocados yo no soy cansado nada es que estaba buscando ground para yo que salida puedo tener yo la tierra no tiene salida es ramera aquí estamos todos malos y buenos entonces pero esa cosa que te han tocado que tú puedes decir de ahora en adelante aunque no podemos saber de donde vienen los capitales necesariamente que tú dices bueno esos errores no los voy a cometer estuve en el lugar equivocado con la persona el que me quiere meter dinero a mi le gane mi música va a perder tiempo yo vengo de algo divino y yo lo sé yo soy cantante compositora reglita músico guitarrista no estudia nada de eso eso fue yo el que no creen Dios que no quiera pero todo eso Dios me lo cedió a mi por alguna razón sería para que le cante yo no necesito abundancia de dinero de ningún narcotraficante para llegar a mi carrera y tampoco decrimino a nadie que haga lo que quiera hacer porque es que el mundo está lleno de eso desde la época medieval de todo lo mismo son cambios de ropa y de posiciones pero hay una inmoralidad constante en la tierra entonces ¿qué uno puede hacer? tratar de amar a la gente como son y de tratar de ser lo mejor que uno pueda hacer mejor pero oye mi música yo trabajé en Pensilvania como güeyra cuando mi mamá me llevó grabé mi primero CD con dinero de mi esfuerzo que era güeyra yo te expliqué que era güeyra camarero 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 sí está bien ese me olvidó camarero mi dinero lo ahorré mi dinerito me fui grabé un señor que lo puede decir aquí se llama que era dueño de la chica del can fue el primero que me llevó a grabar una canción y me la llevé para Nueva York después me puse a trabajar en una bodega con un amigo mío en New Jersey y la vendimos en 150 mil pesos más ahorro yo tenía dólares y mi nombre se hizo con dinero legal de trabajando dos años duró en una bodega mi nombre no al lado de cualquier gente que tenga supuestamente dinero ilegal que para mí todo es dinero ilegal que se limpia o no se limpia el dinero donde hay mucho dinero hay mucho dolor también y yo lo sé que hay dolor las veces que yo me he feliz he estado a mí me gusta el dinero también pero la más tranquilidad que yo he tenido cuando no tengo dinero al lado de mi madre tranquilo es una vanidad todo en el aire se disuelve todo eso entonces tu nombre como bien lo citas se hizo con tu trabajo mi trabajo como camarero ajá y ahora mismo ese caballero que trabaja conmigo también tiene su empresa de luz y ahora mismo limpiamente y tiene un bar se llama 77 ese caballero que también invirtió conmigo también cada vez que mi carrera se impulsa es con dinero legal es con dinero legal que lamentable que haya tenido que pasar pero si no fuera la estrella del mundo con muchos de una abundancia yo soy demasiado duro cantando y escribiendo yo soy duro Colombia yo lo sé pero nunca se ha entrado fortuna grandiosa pero imagina que me metan 100 mil dólares a mí en una producción ah pero hay que ir a buscar la luna cantando porque yo no he desarrollado mi talento la gente no conoce en la mitad de mi capacidad intelectual ni de mi intelecto ni lo van a conocer y por qué no porque no me van a dar la oportunidad de conocerlo porque la apariencia mía no es la que yo soy y la apariencia la gente vive de la apariencia y en un momento o en otro me va a encontrar de cuidado a mí que no voy a estar de pretencioso aparentando cosas yo estoy muy formal hablando ahora lo máximo que yo llevo en formalidad es eso eso es muy original ahora si yo quiero rebusco palabras en el diccionario y puedo hablar de una forma que la persona cotidiana no me van a entender pero eso yo lo uso para escribir canciones por eso yo sé que yo voy a decir pero ya este loco que es lo que presumes eso es lo que sucede Dimanche yo precisamente te iba a preguntar de tu nuevo equipo ya lo has respondido que lo he visto aquí dos veces con nosotros yo quiero desearte todo el éxito del mundo pero yo me pongo a pensar como tú tienes esa capacidad de entender mi capacidad intelectual tú eres superior intelectual que yo y más inteligente porque tú hiciste a Colón en vez a Najayo a cuestionarme a mí sin saber si todo eso era verdad hay que tener valor verdad yo fui a Najayo en 2009 fue 2010 2010 hacerme la entrevista sí eso hay que tener valor porque la mayoría de la gente en esa época como vivo en Nueva York nadie me conoce están diciendo eso es lo que un delincuente sin saber porque aquí se desinforma es un país loco tú le das un par de billetes a alguien y dices de todo sin saber tu interior sí pero es muy lamentable que aquí todo el que no el que cae preso Dimanche todo el que entre en un proceso hasta de que te acusen para la sociedad tú eres culpable lastimosamente eso es lo que digo que tú no tuviste esa percepción y fuiste a convencerte por ti misma de qué es lo que yo soy bueno yo lo grabé con mi celular vamos a poner un poquito que yo sé que ya hemos visto algunas imágenes pero vamos a poner una canción que tú me pusiste bueno está en la calidad del celular con tu guitarra azul que te regaló Florian tenemos ese video por ahí tenemos ese video Dimanche muchas gracias quisimos escuchar tu testimonio de cómo se vive en Ajayo por dentro y con la experiencia que tuviste única de ser la persona que estuvo al lado de este nombre que en los libros aparecerá Florian Félix en la historia del narcotráfico de las cárceles de esos personajes pintorescos de la República Dominicana un buen hombre con defectos como yo como tú como toda la gente que está en la tierra aquí lo que estamos es perfeccionándonos a ver si logramos algo mejor por allá arriba muchas gracias Dimanche gracias a ti por darme la oportunidad igualmente